hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy que ya está un poco más relajada el nivel de confinamiento voy a hacer el vídeo que quería haber hecho hace meses pero me sabía mal hacer un vídeo tan consumista cuando no veríamos estar consumiendo cosas que no fueran necesarias como comer y medicinas bueno que no me lío que ahora como estamos más lasamente en confinamiento pues voy a hacer el vídeo de mi rutina del pelo de hice mi rutina de cuidado de la piel pues iba a hacer rutina del pelo aparte en confinamiento en la cuarentena he estado añadiendo unas cosas a mi rutina de pelo y me ha cambiado totalmente el pelo bueno aparte cambiar los productos en sí que puedas conseguir en tiendas lo que ha sido un boom que ha cambiado totalmente la textura de mi pelo sin duda ha sido incorporar aceites esenciales a la rutina de pelo y bueno no sé si estaré apreciando mucho aquí pero tengo un montón de pelitos pequeños estos todos bueno a ver los largos o los cortos me han nacido todos en confinamiento son pelitos pequeñitos de que me está empezando a crecer pelitos nuevos y evidentemente se me está cayendo muchísimo menos pelo y todo este rollo entonces como a mí me ha cambiado la vida bueno el pelo en este caso pues os hago la actualización o no actualización porque nunca hice un vídeo de esto os cuento mi rutina de pelo si un año veo que cambia drásticamente os lo pondré una actualización pero en principio es eso y otra cosa que es un poco anécdota de tanto revisarme el pelo a ver cómo iba y tal no sé qué me encontré dos canas así que mi ilusión de tener mi edad y no tener canas ha ido a la mierda que dices tú son dos canas y bueno pero ya está ahí ya empieza la decadencia ya está fin del drama del primer mundo vamos al tema pues evidentemente lo lavo o sea no tengo mascarillas ni nada si extraño o sea lo que es mascarilla que de esto que haces una vez a la semana no una vez todo muy simple yo he estado usando un montón de champús he probado las he probado sonidos he probado 20 mil cosas y ninguno me iba bien hasta encontré este champú mucha gente no le gustará porque es de la marca de la empresa de l'oréal y l'oréal creo que no es cruelty free ahora mismo hasta donde yo vi no es no creo que haya cambiado en los últimos tiempos y si no encontré una alternativa que fuera cruelty free pero esto me está flipando es el origen original remedi es o como se lea champú de tos el champú de tos tiene té verde y aloe vera y limón ortiga verbera y eucalipto y poner para todo tipo de cabello uso diario esto lo limpia y deja el cuero cabelludo super limpito si tienes el pelo cabelludo graso como yo no te agrega más o sea no quita tantísimo porque empiezas a agregar muchísimo aceite bueno sebo o lo que se desegregue que es lo que me pasa a mí que se venga a ser súper rápido por andar a usar champús de pelo de cabelludo graso entonces aún me salía más grasa entonces fue dejar de usar esas movidas y usar más rollo de tos probé varias marcas de estos que te decían sin parabenos y sin silicona pero bueno al final acabé encontrando este que con este me duran muchísimos muchísimos días el pelo limpio así que mi rutina empieza por lavar el pelo o sea el cuero cabelludo con este champú lo que hago es echar una poquita y gran cantidad nada así lavo bien el cuero cabelludo hago un masaje es muy importante hacer un masaje con la lleva de los dedos por favor no nos clavemos las uñas si usas uñas largas pues comprate un cacharrito de estos que compren aliexpress que son como puntitas de silicona y te haces el masajito yo no lo uso mucho porque mía últimamente estoy con mucho las uñas cortas por tener más higiene en esto de lavarse las manos y eso pero que bueno eso también os puede ayudar pero que no hace falta que compréis que esto es una chorrada hacéis ahí un masaje moviendo el cuero cabelludo que circule la sangre y todo eso también ayuda a que se caiga menos pelo luego yo estaba usando hasta ahora esto decía está el bote vacío es el acondicionador fórmula reparación de queratina del 100 profesional que pasa cuando quise comprarme el recambio no lo encontré y encontré esto yo pensé que era lo mismo pero mirando ingredientes y tal no es lo mismo este lo he usado dos veces y también bien o sea no sabía deciros cuál va mejor creo que este me facilita un poco más el peinado pero estoy muy segura porque es muy similar el efecto que consigo este es un tratamiento de queratina con forma reparación y fortalecera y este se ha conocido reparador con queratina yo pensé que le habían cambiado el envase pero no porque ayer cuando fui al líder a comprar unas cosas para casa en plan comida y tal me lo volví a encontrar entonces dije pues no es que estuviera esto desfasado no no es el mismo producto error yo creo que este me va mejor el acondicionador que el tratamiento con queratina por lo menos para que quede más fácil de peinar que también sea fácil de peinar ayuda de no arrancar de tantos pelos siguiente cosas a yo hago esto me ducho tal 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 y acabé y que hago luego cuando tengo un poco más de el pelo un poco más seco bueno me retuerzo con la número retuerzo no retuerzo con toalla o sea cuando está un poco más seco que hago así con la toalla me paso a usar esto también de original remedias que es el leche de almendras nutritiva y es un leche sin aclarado esto me ayuda muchísimo a peinarlo pero o sea yo lo estaba usando así tal cual como venía que pasa no me gusta el dolor que trae de almendras porque no me gusta la verdad es personal como hay gente que no le gusta el olacoco sí que me facilitaba el peinado pero he estado probando cosas con o sea ahora en confinamiento que tenía más tiempo para estar en casa primer paso como tenía aceite esencial de lavanda y una amiga me comentó que usará el aceite esencial de lavanda para el pelo esto es lavandina lavandula agustifolia es el nombre científico de la de la especie añadí unas gotas a mi botecito de este y noté que el pelo me queda mucho más brillante y más fácil de peinar o sea como que suavizaba las uvecinas proteínas las proteínas bueno la estructura del pelo más fácil de peinar y dije bueno pues mira más brillante más fácil de peinar evidentemente se me caían menos pelos porque peleaba menos con el pelo para desanudar nuestras cosas pero el cambio brutal fue añadir lavanda y romero compré romero en la en la arbiolistería porque necesitaba un jabón de glicerina porque me estaba destrozando las manos de usar jabones normales esos con perfumes de tanto lavar para el para evitar los contagios y todo esto a mí con piel atópica no entonces me tuve comprar un jabón para mí de glicerina y como le vi que tenía aceite esencial le dije tiene aceite esencial de romero dijo que sí y esto es la diferencia con esto con romero me están saliendo tontos pelitos y me estoy ayudando a que no se me ha quedado tanto el pelo es que yo hace un año o sea antes empezará a cambiar champús y todo esto bajo un año o dos no sé se me cae una de pelo pero una de pelo que flipas chaval y lo tenía bastante estropeado y yo entrando en el invierno que yo estaba en plan estoy por cortarme por los hombros y saneamiento loquísimo que hice me hizo un tratamiento de estos de en casa de alisado brasileño y si era mucho más fácil de peinar se me queda más lisito y todo eso ahora el efecto alisado brasileño lo estoy consiguiendo con todo esto que os he enseñado no no me estoy haciendo nada es más hoy me he duchado me lo he secado al aire y así ha quedado hay días que me queda un poco más liso y otros días que me queda un poco más ondulado pero es que lo veo súper sano nunca me pillo tanto o sea con más fuerza no se le veo bien una estructura súper lisa súper bonito el pelo así que las puntas están un poco que quizás no insisto suficiente en las puntas con todos estos productos a ver no es que estén abiertas porque abiertas no están pero sí que está un poco un pelín de nada más estropajoso que el resto o sea que una o estoy aplicando mal y no me llega amiga las puntas o necesitan más producto de las puntas o dos quizás debería ser hora de cortar las puntas que hace mil millones que no lo hago así que o sea que si esto lo pasa es una plancha y quedan bien porque no están abiertas pero están un poco despeluchadas como se son castellano no se me acabo de dar cuenta que es en gallego no sé cómo se dice entonces yo voy a cortar pero con el resto del pelo o sea hasta aquí aquí o sea que sean 23 centímetros el resto está súper genial en serio aceites esenciales y luego hay más aceites esenciales que podéis usar el pelo lo que pasa que yo no los tengo yo voy poco a poco porque a ver no quiere decir que sean ultra mega caros pero es una inversión los aceites esenciales también aceites que pueden servir para el pelo son cedro del atlas y el liang 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 no sé cómo seré lo pondré escrito por ahí porque no sé cómo se pronuncia y liang 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 bueno yo os lo dejo como hago la preparación no os asoleche a esto porque esto no se aclara entonces dije así me cada efecto esto trae 200 mililitros yo lo que hago es ahora que tengo dos aceites agrego 10 gotas de cada uno o sea no hay que agregar muchísimo aceite esencial cuando haces vuestras mezcolanzas realmente deberían ser como 90% el aceite vegetal o lo que uséis de base y 10% de tal pero bueno que tampoco me mató mucho yo agrego 10 de cada en plan 20 gotas en total agito muy bien muy bien y mano de santo eso sí y bueno y aparte la ventaja es que ya deja doler a almendra que no me gusta nada ese olor y ahora huele súper bien no sé romero y el romero huele a hierbitas y la lavanda huele a lavanda huele a hierbas a romero y lavanda pues eso se me está acabando y ya compré otro repuesto de este y tengo que hacerle meterle las aceititos y mezclar y así vaya haciendo la sinergia pero vamos muy súper guay vale que venga blog lo que quería deciros también por último que eso creo que ya lo dije alguna vez aseguraros de comprar aceites esenciales que tengan cierta fiabilidad me explico muchos que venden bastante barateros te parece 100% puro y es mentira yo os lo digo ya esto es que lo dije más veces pero por si acaso no habéis visto el otro vídeo esto se compré yo que era un paquete de 6 y me costaron 10 euros 12 son malísimos esto no es puro porque yo bueno esto es menta pero por ejemplo cojo el de árbol de té árbol de té yo lo uso muchísimo cuando me salen granos cosas de estas y si yo el árbol de té que tenía antes me echaba un grano y al día siguiente ya estaba mucho mejor y este no me hace ese efecto vamos es que no tengo pruebas pero tampoco dudas que no es 100% puro como dice aquí que es una mentira entonces yo os diría comprar ese verbo listerías o sabéis la marca está que me encanta bueno saco la primera cosa que encuentre en opra narón que compréis en farmacias pero bueno poder bolistería o tal yo ya os digo este es el granero y qué susto me ha dado yo a mí misma dios qué pasó si tengo una ventana cerrada no puedo ver viendo bueno no sé qué susto así que se me aceleró el corazón este es de la granera integral comprar el bolistería y este es de integral ya también comprar el bolistería os lo voy a enseñar a ver que se vea bueno os hacéis una idea y estos son un producto español me parece como he comentado en otros y pone suplemento alimenticio es es puro porque si no no te diría que tú puedas comer aunque sabéis que yo des aconsejo totalmente como ingerir los los aceites esenciales y más y seguís las recetas de las gurús estas y que huele también una yerbita bueno romero vamos básicamente bueno pues muy bien estos dos yo lo que estoy usando esto es para el pelo bueno y también ya hago o sea se me está dando un poco largo pero si os lo compráis entre otros de la banda os lo vais a sacar muchísimo provecho tengo que hacer un vídeo de la banda porque la banda vale para todo y hoy en día que si estamos intentando ver a mí empieza a ver los mosquitos con verdad que me dan los peritos los mosquitos si te pica un mosquito de una gota de la banda y ahora es como baja mucho la inflamación el picor y todo de eso mano de santo entre otras propiedades tiene muchas propiedades yo esto es mi botiquín creo que lo enseñé un vídeo de haul pero aprovecho y vuelvo a enseñar ese día son todos los que tengo bueno este es aceite vegetal no es aceite esencial y este y este son de difundir no es puros son mezclas que ya ven en planaron para oler me gustan más esta la de meditación y olores sagrados que la hacen la hace a ver que huele bien pero es que esto me flipa no sé qué debe ser el incienso como hacer perfume con esto que eso también es otra si queréis os enseño cómo hacer perfumes con aceites esenciales caber ésta está bien es naranja y cedro pero yo pérmese de las secas para añadirle a lo del pelo besitos y hasta el próximo vídeo y os diría que me vayáis en tweets pero ahora mismo no puedo hacer tweets porque está el ordenador muriendo pero en breves espero poder comprarme una cpu y ya hacer edición de vídeos bien y todo bien poco a poco venga ánimo y quedaros en casa si no tenéis que salir ya sé que no se puede salir más evidentemente salir con los amigos respetar las normas de la fase en la que estéis y mucho ánimo venga hasta luego